Abigail, muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Nos escuchas y nos ves bien, ¿verdad? Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Perfecto, hacemos rapidito la presentación, Biología 3 en 16 semanas. Abigail viene del Colegio de Ciencias Humanidades Plantelas Capotzalco, Abigail Morales, y ha participado en proyectos de elaboración de reactivos a nivel medio superior dentro del Colegio de Ciencias Humanidades, así como para el CENEVAL. Ha desarrollado proyectos anuales de diseño y aplicación y evaluación de secuencias didácticas apegadas al programa de estudios del mismo colegio. Bienvenida, Abigail, y bueno, pues adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para la presentación, ¿cómo le hago? No sé muy bien, si me pueden ayudar. Abajo tenemos un menú que dice Stream Share, ahí le damos click, y entonces aparece ventana. Ah, pero antes de esto necesitamos tener abierto ya el documento que vamos a usar. Ok. Lo tenemos abierto, sin minimizar regresamos a esta stream, y damos ventana de aplicación, y seleccionamos nuestro PDF o PPT detenido. Ok. Aquí en ventana de aplicación. Sí, no, ¿verdad? No, no me... Lo cerró. Igual se puede volver, si da este, en compartir escritorio, lo único que pasaría es que comparte el escritorio y después de compartirlo abre su presentación. Ok, sí, sí, ya. ¿Listo, Lucie? Listo. Sí, ¿verdad? Ok. Y lo voy manipulando de aquí de mi presentación, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien. Pues, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Y, bueno, soy la última presentación, y, bueno, trataré de ser breve, y, bueno, de tocar los puntos más importantes, para que conozcan el trabajo que realicé. Mi trabajo se llama Biología 3, en 16 semanas, y como ya comentaban, yo trabajo en el Colegio de Ciencias Humanidades, que pertenece a la UNAM, es el bachillerato de la UNAM, y, bueno, quiero comentarles, este, qué fue lo que yo realicé, ¿no? Bueno, algunos antecedentes, hablando de esto, de tecnologías de la información y la comunicación, etcétera, bueno, ya surge, o hace algunos años, la idea de esas tecnologías, esas TIC, llevarlas a la parte del aprendizaje, de la enseñanza, y se convierten en ahora algo, bueno, no nuevo, porque, como digo, ya tiene algunos años, que se denomina TAX, ¿no? Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento, que, bueno, ya son estas TIC, pero con fines específicos, en particular de la enseñanza. Bueno, yo trabajé con redes sociales, y, bueno, las redes sociales, ya sabemos que es una herramienta de comunicación, que, bueno, en la actualidad, pues, ha causado un gran impacto, porque, bueno, permite compartir muchos, muchos contenidos, de diferente índole. Con fines educativos, redes sociales con fines educativos, existen algunas, sin embargo, por lo que yo pude observar, muchos estudiantes, a lo mejor los docentes, sí, sí, las llegan a ocupar, o en algunos institutos, pero, bueno, los estudiantes como que todavía no, no, no están muy, muy, este, familiarizados con esto, o en particular, me referiría, este, correctamente a los estudiantes del colegio en el que, en el que yo trabajo. Bueno, revisé algunas antecedentes con respecto a este uso de, de redes sociales en, en la parte de la enseñanza y el aprendizaje, y encontré, por ejemplo, que Gómez y colaboradores en el 2012, en un artículo titulado, el uso académico de las redes sociales en universitarios, comienza, comenta que, este, el uso de estas, favorece en los alumnos, el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, fomenta la retroalimentación entre docentes y alumnos, y obviamente es un canal de, de, de comunicación distinto al presencial. También encontré algunas otras, este, referencias, por ejemplo, Troiano y colaboradores en 2004, o Romo y colaboradores en 2006, donde nos hablan de una tendencia muy actual en los alumnos con respecto al estilo de aprendizaje visual. Y bueno, evidentemente, las redes sociales favorecen, en parte, este aprendizaje, este visual. Y en particular, la red social que yo utilicé, favorece totalmente este, este aprendizaje visual en los estudiantes. y bueno, la red social que yo utilicé para, para llevar a cabo esta, esta aproximación, fue Instagram, y bueno, esta red social, o el interés de esta, de llevar a cabo esta, esta experiencia, fue personal principalmente, al empezar a conocer los alcances de, de esta red, y bueno, se me ocurrió, por qué no, poder llevarlos al aula, y ayudar a mis alumnos a que favorezcan los aprendizajes. Y bueno, de manera muy general, aquí pongo algunas características de esta red social. Dice aquí que fue lanzada en octubre de 2010, y actualmente cuenta con alrededor de 150 millones de usuarios, y dice que en promedio, al día, se comparten 55 millones de fotos. Para quienes no conocen la red social, ni nada de eso, bueno, les comento que esta red social favorece, o más bien está enfocada, a el compartir fotos, principalmente la idea es que esas fotos sean tomadas por los usuarios, y bueno, esas fotos entran a un reservorio, y ahí todos los usuarios de esta red, pueden compartir, conocer, las capturas y las fotos que, que van poniendo los usuarios. Entonces, bueno, esa fue la red social que yo utilicé para, para realizar esta, esta práctica. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Este, ya que investigué acerca de esta red un poquito, acerca de, de, este, cómo las redes sociales apoyan al, a la enseñanza y al aprendizaje, lo que hice fue utilizar esta red social Instagram, para reforzar justamente los aprendizajes abordados en el curso de biología 3 del bachillerato del colegio de ciencias y humanidades, y bueno, se trabajó obviamente en el, en el plantel, en el plantel, en el plantel Azcapotzalco. Bueno, la, la idea, bueno, un poquito más adelante aquí lo, lo, lo comento acerca de, del título, porque se llama Biología 3 en 16 semanas. Bueno, como objetivo general, fue promover que los alumnos, se apropiaran de los aprendizajes adquiridos en el aula, pero llevándolos a sus vidas cotidianas y capturándolos justamente en, en una, en una fotografía. Entonces, bueno, la idea no era no dejar solo el, el aprendizaje ahí en el aula, lo que ellos se quedaban, sino que ellos intentaran, eh, llevar ese aprendizaje a algo de sus vidas, este, aplicarlo en algo de sus vidas. Y bueno, aquí anoto algo así como aprendizaje, como experiencia, y con un significado propio, que cada alumno le diera un significado propio a, a el aprendizaje. Eso también obviamente me iba a ayudar a ver cómo los alumnos entendían los aprendizajes, ¿no? Este, y si, si estaba haciendo de manera correcta, ¿no? Mi, mi enseñanza hacia los alumnos. Eh, ¿quién es, con quién trabajé? ¿Cómo, cómo fue, fue el trabajo? Bueno, trabajé con 25 alumnos del grupo 566. Este grupo y estos alumnos pertenecían al quinto semestre. El quinto semestre es ya un semestre antes de, de concluir el bachillerato. El, el bachillerato en el Colegio de Ciencias Humanidades es de seis semestres. Y bueno, estuve trabajando, trabajando con ellos. Em, ¿cómo, cómo hice esta práctica? Esta, esta práctica se dividió en tres fases de, de trabajo. Una fue la exploración, otra el planteamiento y después hubo un, un seguimiento. Entonces, les cuento de manera general, eh, qué es lo que realicé en cada una de estas, de estas fases. En la parte de, de la exploración, eh, bueno, primero que nada, realicé una, una breve encuesta, por así decirlo, igualmente apoyada de una red social, en este caso Facebook, que también ya es muy, muy común en los estudiantes. Eh, y bueno, fue una, una pequeña encuesta donde les pregunté con qué frecuencia, eh, consultaban la red social Instagram. Bueno, para ver si, si en verdad la, la consultaban o a lo mejor nada más era algo que, que yo, yo imaginaba. Eh, en esta consulta no solo fue a esos 25 estudiantes, sino en general fue a, a varios de mis estudiantes, alrededor de 70 estudiantes. Y bueno, encontré que el 79 por ciento la consultaba diariamente y menos del 3 por ciento, más bien, y el 21 por ciento, perdón, la consultaba, eh, menos de tres, de, de tres veces a, a la, a la semana. Entonces, bueno, consideré que había un buen porcentaje de, de alumnos involucrados en, en la utilización de, de esta red social. Posteriormente en la parte de exploración, bueno, ahora sí realicé una exploración muy a fondo de la red social, porque, bueno, consideré que primero debía de conocerla yo para poder, eh, ponerla en práctica con mis alumnos. Realicé una cuenta, bueno, abrí una cuenta especial para, para, para el curso. Eh, comencé a, a publicar algunas cosas, vi cómo funcionaba, eh, que se podía generar un tipo de etiqueta denominada hashtag, que son estos que, que tenemos por aquí, que se podía describir la imagen, se podían subir diversas imágenes, etcétera. Lo importante de, eh, que encontré aquí parte de, de lo importante que encontré, fue, por ejemplo, que estos denominados hashtags, eh, son como un tipo de reservorio virtual, donde puedo, eh, eh, tener una diversidad de imágenes, pero exactamente etiquetadas de, eh, con una forma específica, o con un letrero, con una etiqueta justamente específica. Eh, bueno, en esta misma parte de exploración, y, y para finalizar la exploración, justamente, eh, tomé el programa de estudios de la materia de biología 3, y justamente como, eh, nuestro semestre, dura 16 semanas, dividí los aprendizajes de nuestro, de nuestro programa, en esas 16 semanas. Es por eso que, que decidí titular el, el trabajo biología 3, en 16 semanas. Y aquí muestro, bueno, una, una, este, carta descriptiva, de parte de lo que es nuestro, nuestro aprendiz, de nuestro programa. Los aprendizajes, que son lo que guía, por así decirlo, el programa de estudios, y las temáticas que hay, este, para el programa de estudios. Después de eso, entonces, realicé una especie de cronograma, en la que, eh, bueno, fui, fui poniendo cada una de las semanas de nuestro curso, y los aprendizajes que abordaríamos durante cada una de esas semanas, y qué temática, eh, sería la temática que correspondería a la imagen, a la captura que los chicos, eh, tendrían que, tendrían que, que buscar o que tendrían que realizar. Entonces, de manera general, eso, ese esquema fue el que, el que lleve a cabo. Posteriormente, bueno, en el planteamiento, eh, se les indicó a los chicos cómo se trabajaría, eh, que cada semana tendría un aprendizaje, una temática, y muy importante, eh, se le denominó un, un hashtag a cada una de las semanas. En este caso sería biología semana uno, biología semana dos, tres, cuatro, hasta cumplir las diecisiete semanas. Eh, también se les dieron las características que tenía que llevar cada publicación. Bueno, quiero, quiero recalcar que esto no fue muy necesario, así como, y abren la, abren una cuenta, y, porque ellos ya, ya se mueven dentro de esta red social, y saben bien qué es lo que, que deben de este, cómo se publica, qué es un hashtag, cómo se etiqueta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, las características generales que se les pidió fue que fuera una fotografía 100% original, o sea, que ellos la tomaran, que ellos la capturaran, que pusieran una descripción breve de, de esa fotografía, que pusieran el hashtag de la semana, y bueno, que etiquetaran a, a la cuenta de la materia para que todas las, las imágenes fueran ahí, este, ahí reflejándose en la cuenta de la materia. Tenemos cinco minutos maestra, por favor, gracias. Posteriormente en el seguimiento, bueno, fue retroalimentación a las, a las imágenes, y bueno, se realizó en el, en el aula virtual, y también en el, en el aula presencial, evidentemente, ahí fueron adquiriendo los aprendizajes. ¿Qué obtuve de este trabajo? Bueno, de esta experiencia, obtuve un acervo grande, de imágenes, que representan cada uno de los aprendizajes del programa de Biología 3, del colegio, y muy importante, estas imágenes explicadas desde la perspectiva de los alumnos. Entonces, les muestro aquí algo de, de esta parte de este reservorio de imágenes. Vemos aquí la imagen, en la descripción que, que pone el alumno. Vemos que algunos alumnos ponen más de un hashtag, o sea, eso ya, ya era como que a su gusto. Y bueno, las descripciones, quiero nada más mostrar, que cada vez van siendo un poco más complejas. Se ve que los alumnos van investigando un poco más para poder hacer un poco más sólida esta, esta explicación. Y bueno, vemos aquí el, el lo que es me gusta, que es las veces, o las personas que ven esta foto, que leen la descripción, etcétera, etcétera. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, está esta imagen que representa algo de, de la herencia. Vemos como los alumnos, o la alumna, que es esta chica que está por aquí, implica, ¿no? Ya, ya también la parte de su familia. Y bueno, ahí puedo, puedo observar cómo le van dando un poquito más de significado a, a esto. ¿Qué ventajas encontré? Bueno, que el aprendizaje es significativo a los alumnos, para los alumnos, en medida que ellos lo trasladan justamente a sus vidas cotidianas, y les dan un significado propio. Aquí ya vemos, ¿no? Por ejemplo, que en la panadería, que lo comen diariamente, etcétera, ¿no? Entonces, eso, eso es importante. También encontré que, como ventaja, que el uso de fotografías, bueno, representó una buena oportunidad para que los alumnos siguieran repasando fuera del aula, y bueno, que esta red social es un espacio, para compartir con todo tipo de usuarios que podemos encontrar ahí. Finalmente, como conclusiones, puedo, puedo decir que esta herramienta me ayudó y ayuda a enriquecer las estrategias de enseñanza y aprendizaje. No es única, ni pretendo que con esto aprendan todos los alumnos, pero creo que es una herramienta que bastante ayuda, porque suele ser llamativa para los alumnos. También concluyo que debe de existir un gran compromiso por parte del docente que quiera utilizar este tipo de herramientas de redes sociales, ya que, bueno, explorarlo y ponerlo en trabajo representa un trabajo arduo para uno como docente. Y bueno, finalmente concluyo con que de manera general, con que el maestro, el docente, siempre será la guía y el retroalimentador justamente de la parte disciplinaria del programa. Y bueno, muchísimas gracias Abigail. Vamos a tener que dejar las preguntas para contestarlas dentro del canal de chat, de Telegram, ya que tenemos el tiempo justo y ya estamos listos para la siguiente comunicación. Agradecemos mucho tu tiempo, tu comunicación y que nos compartas tu experiencia. Muchísimas gracias y que pases muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias.